Estoy pensando, estoy pensando en rentar esta casita, ¿verdad? Sí, esta casita la estoy pensando en rentar a gente normal, ¿verdad? Gente común, normal y corriente. Está grande, tiene cinco cuartos, dos baños, uno arriba y uno abajo. Alberca, está grandísima. Y con el dinero que saque de la renta, pues yo voy a poder pagar el ranchito. El ranchito que les había dicho que yo iba a comprar. Y de ahí sale para los viles, de ahí me va a salir. Y pues también quiero tener unos caballitos, unas vaquitas, unos pollitos, unas gallinitas, borreguitos, unos puerquitos. Y pues de ahí también comer huevos orgánicos. Huevos orgánicos para, pues sí, es que a mí me gusta comer orgánicamente y pues vivir tranquilo, tranquilo. Así es de que el que quiera empezar a rentar, pues la voy a rentar a precio cómodo. ¿Por qué? ¡Neste! ¿Es verdad que sí, chuma? ¿Qué vamos a rentar? ¿La casita está pequeñita? Dile la neta, perro, que te quedó grande la yegua. Ya ven, ya ven. Ahí nos vemos. Y acuérdense que ahí próximamente, ¿eh? El que tenga para pagar algo de esta magnitud, pues me puede echar un mensajito. No, no, es José Towers, el rey de alto desmadre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!